Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. Este es sin dudas uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. Nos encontramos con un esquema con tres arriba. ¿Algo que comentar al respecto, Maldini? Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juegue con buen ritmo y hombres habilidosos en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento con defensas sumadas al ataque y desblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. Ya se ha retomado el juego en el campo. ¡Han atajado el peligro! ¡Han atajado el peligro! ¡La manda arriba! ¡Ahí viene el tiro! ¡Ahí! ¡Claro contacto! ¡Y por tanto falta! ¡Ha buscado el golpe con potencia! ¡Han atajado el golpe con potencia! ¡Han atajado el golpe con potencia! ¡Han atajado el peligro! ¿A dónde es Ayunara, baby? Busca una buena jugada Y sigue adelante La pone Está bien situado para escaparse ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota Quiere jugarla rápido hacia adelante Quiere subir el ritmo ¡Tiene un disparo caro! ¡Rack salta con potencia! ¡No! ¡No ha podido convertir! Bueno, Marquez es un desastre Pero me ha aprovechado muy bien la banda Quiero conocerlo Ha sido capaces de centrar sin problemas Y la defensa no ha hecho nada de más Consigue imponer su físico ¡Y acaba ganando el balón! ¡Habrá saque de banda! Se hace con ella Quería intentar una acción individual Y ha estado a un paso de conseguir llevarla A buen puerto ¡Prueba el disparo! ¡Buena intervención de guardameta! ¡Guardameta! El milito es el guardameta, claro Pero bueno, tiene que intentarlo ¡Qué buen control! Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez No le ha servido de mucho ¡Balón arriba! ¡Va Martira! ¡Pionesisto! 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 La recibe ¡Esas no se perdonan! Y devuelve el balón al centro ¡A ver qué es! ¡Pero qué bien le pegó! Tiene muy pocas opciones Y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien ¡Sisto! ¡Balón para arriba! ¡Un despeje providencial! ¡Manda un pase largo! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Balón por alto entre líneas! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido Hemos visto un partido que ha ido evolucionando Con algunas oportunidades Pero todavía sin que ninguna jugada Culmina en gol Ningún equipo ha encajado un gol Así que nos vamos 0-0 al descanso Se indica el inicio del segundo tiempo ¡Cero, cero, cero! Es el marcador con el que se reanuda el encuentro ¡Está hecho un mago del balón! ¡Busca una buena jugada! Aparece para dejar el peligro Desde ahí pueden llegar arriba Sisto Dragovic Pase largo hacia delante Un trabajo estupendo de ambos equipos Anulándose mutuamente Y ahí está el destinatario de ese pase Intenta quitársela de encima Quiere subir el ritmo Esto huele a contraataque El Mid-Gillan Trata de buscar esa chispa La ha dirigido de maravilla Dispara Una parada espectacular Espectacular Qué capacidad de reflejo Y no hay nadie que pueda llegar al esférico La juega en largo El Mid-Gillan No se lo está poniendo nada fácil al rival Una defensa impecable La pone a la banda para el defensa No se complica No se complica Balón arriba Retrasa la pelota Ese marcaje lo obligó a retrasar Perfecta esa entrada Consigue esa falta El árbitro indica que la acción ocurrió fuera del área A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival La verdad Fue mediante esa entrada En esos casos Es algo inevitable La verdad Nada De la respuesta No se lo está poniendo nada No se lo está poniendo nada No se lo está poniendo siendo dura El árbitro indica que la acción Etuk بعudnice No se lo está poniendo siendo dura Es algo mismo No se lo está poniendo Ha tirado a puerta. La toca en corto. Oportunidad de remate. ¡Qué gran parada, señores! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. Pase largo hacia delante. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. El portero la manda lejos. El choque sigue igualado, pero es cuestión de tiempo que alguien cometa un error. Yo estoy convencido. Decide mandarla hacia delante. ¡Buen robo del balón y contra golpe! ¡Dispara! ¡Vaya, casi saca Petróleo de ese fallo! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡El árbitro pita al final! ¡El encuentro ha terminado! ¡Las defensas magníficas! ¡Los porteros todavía mejor! ¡Hoy no ha sido el día de la delantera! ¡Pues se acabó! ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Se marchan con un empate. No creo que estén satisfechos del resultado, pero toca seguir trabajando. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. Insisto, gracias a ti, Carlos.